Un hombre sabio estaba parado en un lado del charco y alcanza a ver como un alacrán se había caído al agua. Él se acerca y toma el alacrán para sacarlo, pero el alacrán lo pica. El hombre por el dolor producido por la picadura lo suelta, pero no duda mucho tiempo para volver a acercarse y otra vez toma el alacrán y trata de sacarlo. Pero pasa lo mismo, el alacrán por naturaleza lo pica. En eso pasa un señor y le dice, ¿no entiendes que cada vez que vas a tratar de sacar el alacrán del agua va a pasar lo mismo? Sí, dice el señor, el sabio, sí lo entiendo. Es la naturaleza del alacrán picar, pero mi naturaleza es apoyar, ayudar y hacer el bien a otras personas. Toma una rama, se acerca y deja que el alacrán escale la rama y lo saca del agua. Dice Lucas capítulo 6, versículo 35, que mostremos amor a los enemigos, que cuando nos hacen mal, que paguemos con bien, que demostremos que amamos a nuestros enemigos. Dios quiere que nuestra naturaleza sea ayudar, apoyar y pagar el mal con el bien, pagar bien si nos hacen daño. ¿Cuántas veces en la vida no hemos visto, no hemos tenido cerca alacranes en la vida, que nos pican, que nos dañan, que nos hacen pesada la vida? Pero dice Jesús, y nos anima, que seamos personas que por naturaleza paguemos el mal con bien, y no paguemos de la misma forma como el alacrán. No seamos alacránes nosotros, y si hay alacránes en nuestra vida, seamos personas que sabemos pagar con bien, y reaccionar de acuerdo a nuestra naturaleza que el Señor Jesús nos da. Que es ayudar, apoyar y siempre hacer el bien para el prójimo, sean las circunstancias como sea. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.